Y ahora conectamos en directo con nuestro compañero Eduardo Siles para que él nos cuente un hecho curioso que ha ocurrido en un pequeño pueblo de la sierra. Eduardo. Efectivamente, Sandra. Esta mañana ha aparecido un muro que separa a dos vecinos que suelen desayunar siempre juntos a eso de las 10. Alguien habrá dicho que lo pongan y alguien tendrá que decir que lo quiten. Pero ese muro no es el único del que tenemos noticia. Distintas barreras visibles e invisibles aparecen aquí y allá. Se levantan en casas, pueblos, ciudades, parques. Barreras que nos separan, que nos aíslan, que nos impiden ver, tocar, sentir. Y ahora párate y piensa. ¿No debería la televisión reunirnos más que separarnos? ¿No debería hacerte disfrutar con los tuyos, informarte y conectarte con un mundo cada vez más dinámico y global? Hoy más que nunca necesitas una televisión que te ayude a saber lo que pasa y a pasarlo bien. Una televisión abierta. Abierta a la actualidad. Abierta al entretenimiento. Y a compartir. Y sobre todo abierta a conectarte con el mundo en el que vives y con la gente que te radia. Antena 3. La tele abierta.